Hola mi gente, como estan? Espero que esten bien, donde quiera que se encuentren, que esten bien de salud, me da mucho gusto saludarlos. Antes de empezar mi video, quiero que sepan que yo los estimo mucho, los adoro, son poquitos, pero son, como dice el dicho, no quiero cantidad, sino quiero honestidad. Son poquitos, pero son bien honestos, yo he sentido que ustedes, los poquitos que miren mi canal, me han amado, me han estimado, porque con darme mis likes, con este, darme apoyo. Pero fíjense que yo me siento afortunada a tener esos poquitos que tengo, pero me siento bien afortunada con ustedes. Eso es todo mi gente, échame en ganas, que ahí vamos para arriba. Y les quiero explicar que miren, voy a hacer el altar que cada año hago. ¿Verdad? No soy perfecta, o no, a lo mejor no pongo las cosas perfectas como van, porque estoy tratando. Porque cuando se quiere algo en la vida, se les sigue luchando. Estén aquí con nosotros, o estén en el cielo, siempre los recordamos y los llevamos a nuestro corazón. Así que miren, voy a hacer este altar, que hoy es el primer día que van a llegar supuestamente. Los voy a decorar, poquito con, pues, cositas poquitas, pero con mucho corazón se las voy a hacer. Porque ustedes saben que mi papá, mi mamá y todos los demás fueron muy queridos para mí. Miren, como pueden ver. Ahorita les vamos a enseñar lo que tenemos, las decoraciones. Vamos a poner fruta, una cervecita, todo de eso. Ahorita les vamos a enseñar todo lo que agarramos. Sus panecitos, agarramos pan, conchas. Ajá, pues voy a, fui a, no les voy a mentir, fui al baldío aquí, pues en un baldío, ¿verdad? Aquí por la Ramona, fui a cortar florcitas para yo poner abajo. No es flor de acahuale, es flor de acahuale, es, no es pues original, pero sí es flor de acahuale. Así que, miren, mi esposo, el papá, tu hijo, ayudarme a traerlos, mi hija Yelín, no le hace, sea como sea, de todas maneras, uno se arriesga a hacer cualquier cosa. ¿Por qué? Por los seres queridos que uno está esperando, con mucho amor, con mucho gusto, porque nos da gusto. Aunque ellos ya no están con nosotros, pero sus corazones y los de nosotros siempre están juntos. Y los sigamos recordando hasta este día. Hasta este día, y espero en Dios, que Dios me dé fuerza y me dé vida para seguir haciendo esta tradición, porque esta tradición es ya de los, de los abuelitos, de los papás. Son generaciones, ¿cómo va pasando? Son generaciones que no se van a olvidar, y espero que cuando yo ya no esté, mis hijas algún día sigan recordando esta misma tradición, porque a mí me gustaría que me hicieran esto. Mucha gente cree, y mucha gente no cree, pero de todas maneras, no, porque no crean, nos vamos a enojar, no. Cada persona respeta sus decisiones, lo que ellas quieren hacer, si quieren hacer esto, pueden. Y si no quieren hacerlo, también pueden. Todos los comentarios, todas las opiniones de cada persona son valiosas, que no vamos a rechazar ninguna. Sea bueno o sea malo, nosotros lo vamos a recibir. Así que voy a empezar a decorar poquito. Nos vamos a enseñar lo que tenemos. So, enséñales los frutos que tienes. Oh, miren, ahorita este, este mantel, es un mantel bien grandote. Este mantel me lo mandó mi hermana de México, y quiero que si mi hermana algún día ve el video, vea que su mantel que ella me mandó, lo sigo conservando. Y este mantel lo, lo ocupo aquí, y lo lavo, y lo aguardo para el otro año que viene. Pues para eso, si quiera que lo tenga, porque está muy grandote, porque para hacer un mantel de este grande, cuesta. Así que tengo el mantel. Voy a poner estas flores en estos floreros. O sea, agarramos tres paquetes de zampasuchis, así se llama. Zampasuchis, sí. Y así que voy a hacer unos, unos arreglitos de flores. Les voy a poner su fruta, su zuba, mira que bonita su zuba, muy grandota la zuba. Mira, para mis seres queridos, que chulas sus frutitas. Yo sé que no se las llevan, pero su olorcito, yo no sé, ¿verdad? Solamente Dios sabe cómo es eso de ellos, si vienen, y que si llevan o comen, o yo no sé, ¿verdad? Pero de todas maneras yo hago lo que tengo que hacer. Aquí tengo más plátanos, tengo panes, y por aquí tengo, pues. Las decoraciones. Ajá, tengo sus cervecitas, como para mi papá, mi, mi hermano, mi compadre, y mi hermana. Porque también a ella le gustaba tomar, mi hermana. Y aquí les voy a poner esto, y ya para los que no toman, les voy a poner una sodita. Y les voy a poner sus vasos de agua también, para que ellos vean ahorita, porque pues vienen cansados, esperando un vaso de agua. Y aquí los vamos a estar esperando, con los brazos abiertos. Aquí está también esta decoración. Sí, unas decoraciones, aquí tenemos una calavera. Es una calavera, le prenden sus ojitos. Sí, le apagan, y se le prende. Y luego aquí tengo estas florcitas, tengo sus velas, que les voy a poner a cada uno. Entonces ya les dicen, día de los muertos. Sí, no había más, nada más encontré tres. Día de los muertos. Pero nomás son tres, no son más. Luego la virgencita, en unas. Ajá, sí, las otras son de la virgen. Yo tengo mucha fe en la virgen de Guadalupe, que es la que siempre cuida mi familia, mis hijas, mi hijo, mi esposo, yo. Toda mi familia pues la cuida, por eso yo tengo mucha fe en ella. Aunque, como les vuelvo a repetir, mucha gente ha de decir que para mí estoy haciendo algo que no está bien. Porque muchos no creen en esto. Pero está bien, cada persona sabe lo que hace, o sabe lo que quiere. Aquí hay unas decoraciones, mira. Ahorita las vamos a ir poniendo. Nada más quiero enseñarles que tanto es lo que tengo. Ese que es papel picado, ¿no? Así se llama. Sí, papel picado. Y fíjense que todo esto, hay veces lo hace uno sencillito, pero con mucho amor. Recordando a los seres queridos. Y esta también, mire, es una crucisita de flores. La voy a poner ahí ahorita que la reglo. Tengo mucho, mira, este también es papel picado. Son varias, varias, este, tiritas. Este es otra clase de, otra clase de papel también, mire. Pero pues de todas maneras todo se va a ver muy bonito. Y mucho más cuando los seres queridos lleguen. Se sientan felices, se sientan contentos. Sabiendo que nosotros los seguimos recordando. Qué bonito. Pero yo voy a seguir este. Enamorando. Cuadros. Es un cuadrito, mire. Qué bonito. Este mantel lo voy a poner en el otro mantel. No quiero porque se mancha mucho con cosas que, pues. Como las flores, como son del campo. No quiero que se manchen porque tienen como gomita la floreza. Entonces este lo voy a poner arriba del otro. Del que les enseñé, de tela. Aquí tengo más, mire. Más decoraciones. Y si ustedes quieren hacer su altar, les recomendamos las decoraciones. Venden muchas en la 99. En la dollar. La dollar tree, la 99. Qué bonito. No son gran cosas, verdad. No voy a comprar caro. Pero aunque está poquito y la intención es tenerlos. Con sus detallitos, aunque sea chiquitos o baratos. Pero al menos tratamos. Aquí, aquí está. Este es mi mamá. Que muchos ya la conocen. Es mi mamá. Pero lamentablemente no. Mi papá también. Este no puedo sacarle un cuadro grande. Voy a tratar. A ver si Dios quiere para el año que entra. Porque es mi mamá y mi papá. Pero es cuadrito chiquito. Porque me dicen que si lo hago grande no va a salir bien. Porque ya es copia. No es solo el original. De una foto chiquito. Saqué este. Y de este me dijeron que si sigo sacando más. Van a salir más borrosos y borrosos. Y pues no tiene chiste. Voy a tratar de buscar otro. Donde yo pueda sacar uno que se vea más claro. Pero bueno. Aquí tengo mi mamá y mi papá. Que son mis. Corazón. Pero bueno. Con que lo siga yo recordando. Con eso es más que suficiente. Y como mi mamá y mi hermana. Le gustaba mucho la lotería. Yo tengo dos cartas. Una para mi mamá. Y una para mi hermana. Y esta es mi suegra. Y mi suegro. Que no se ven bien. Hay veces lamentablemente. Que no tiene uno este. La chanza o la motivación de sacar. Pero en realidad. Uno tiene que tener. Pues para tenerlos de recuerdo. O para cualquier situación. Este es mi hermano. Que mucha gente ya lo conoce. Este es mi hermana. También. Tan chula mi hermana. Pero pues ni modo. Tuvo que partir y dejarnos. De todas maneras. Todos vamos por ahí. Nada más que unos adelante. Y otros atrás. Pero ahí vamos. Oh mi suegra se mira más aquí. También es copia. No son este. Originales. Por eso se miran borrosos. Este es mi compadre. El padrino de mi Fabiola. De bautizo. Así que también mi compadre. Lo sigo recordando. Y esta igualmente. Mi mamá y mi papá. Lo tengo muchos. En dos chiquitos. Y en un cuadro grande. Pero mi mamá. Ok. Yo creo que voy a seguir este. Decorando. Ahora voy a poner. El mantel. Voy a quitar esto. Se lo vamos a limpiar aquí. Luego vamos a grabar. Cuando estemos poniendo el mantel. Y todo. Todo la conoce con el apodo de Chona. Todo la conoce con el apodo de Chona. Su marido dice. Ya no sé qué hacer con él. Y aroba los bailes. Y se conca una botella. Y aroba los bailes. Y se conca una botella. Se arranca la banda con la primera canción. Y la Chona luego. Luego busca bailador. Y la Chona luego. Luego busca bailador. Y la Chona se muerda. Y la gente le grita. Y luego el cacho. Ahora la quebradita. Y la Chona se mueve. Al ritmo que le toquen. Ella baila de todo. Nunca pierde su trote. Contale la historia de una famosa persona. Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido de gallano se canta con ella Y aroba lo bailes y se compra una botella Y aroba lo bailes y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la Chona luego, luego busca bailador Y la Chona luego, luego busca bailar Y la Chona se va Y a la gente le gusta Y la Chona se mueve Arriba el toque Y va en el plomo Y va en el plomo ¡Adiós! ¡Organización privada! ¡Nos recalimos como no! Como pueden ver, sigo yo haciendo mis arreglos Me falta todavía ponerles agua Sus cervezas Sus sobras Les estoy haciendo sus ramitas de flores que les había dicho Así compartiendo con ellos Relajándome un rato aquí Haciendo estas flores No, pues guau, dirán, ya saben ser arreglos No, pues guau, dirán, ya saben ser arreglos No, pues guau, dirán, ya saben ser arreglos Ahorita van a despegar desde aquí así Así me lo voy a llevar Para que ellos tengan su... Con el olor, ellos van a poder llegar a... Pues asfaltar donde los estamos esperando Ya me los voy a llevar así Hasta la puerta Para que ellos tengan su... ¡Mua! Tenga su caminito donde ellos van a venir oliendo Para que ellos lleguen Si no, no van a saber dónde están Si no, no van a dejar abiertos Aquí ¿Cómo se ve el caminito? Se ve muy bien Tiene más bolsita para que no se ve, mi amor Pobremente Todo está, ahí está Así, ellos van a entrar a la puerta Van a venir a guardar el caminito Donde vean que estoy esperando ¿Qué pasa? Hasta llegar a soltar Les pongamos salsita En cruz Voy a hacer tres Y va a hacer otra Y para que no Que ellos vengan No queremos Que al cabo no es mal Ahí está Ahí está Dicen que Les pongo una salsita en cruz Son creencias de los señores grandes Pero pues no hay que perder las creencias O las tradiciones Miren, como pueden ver Esto es lo que pude hacer Traté de hacer lo mejor que yo pude O ponerle lo mejor Pero a veces no se puede Entonces le puse lo que pude Y con esto estoy muy contenta Para que yo reciba a todos mis seres queridos Mis papás Mis suegros Mi hermano Mi hermana Mi compadre Todos son bienvenidos Y aquí está Y aquí está el copale Este es el copale Donde yo voy a ensomarlo Este es Es el copale Que supuestamente Lo ponen en un platito Con cualquier cosa Se le ponen un olumbre Y ahí se va El olor Muy chulo Muy hermoso El olor Por menos cada año Lo hacemos Pero lo hacemos Con mucho amor Y así que así quedó Aquí dejamos este video Suscríbanse Compartan Comenten Y nos vemos para el próximo video Cuídense Saludos Bendiciones Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!